Bueno, entonces, así, eso es lo que ocurre. Así es. Entonces, resulta que realmente es un gran acierto del presidente Peña Nieto el hecho de pensar en formar este fondo de contingencia. Esto, por ejemplo, es un aspecto muy positivo de la reforma, porque el país al final va a tener una reserva que no necesariamente se refiere a la reserva monetaria o a la reserva en dólares, no es esa, porque esa es intocable para cubrir pasivos. Esta reserva serviría precisamente para contingencias como, por ejemplo, la que vivimos en los tres últimos años del presidente Felipe Calderón, que no tuvimos de dónde tomar. Y entonces el país se fue al hoyo, porque inclusive las participaciones estatales disminuyeron y tuvieron apretado el dinero. Y al apretarle el dinero a los gobiernos estatales, pues nos aprietan a todos. Porque en gran medida, sobre todo en estados como el poblano, como el estado de Puebla, o, por ejemplo, como el estado de Quintana Roo en determinadas áreas, pues dependemos también del gasto del gobierno. Entonces, por otro lado, también hay aspectos que la gente no ha visto de esta posible reforma. Realmente en ningún académico ha tocado el punto de la interpretación jurídica que se le va a dar a las nuevas leyes fiscales a partir del próximo año. El derecho positivo mexicano establece que el fondo de las leyes debe de prevalecer sobre las formas. Y en el caso de las leyes fiscales esto es muy importante, porque si las autoridades cometen errores de forma, al final el fondo es el que debe de prevalecer. Y los juicios y demás, la ciudad jurídica del contribuyente, se hace valer en los tribunales correspondientes. El planteamiento para el Código Fiscal de la Federación, de la reforma al código, y nadie lo ha visto, nadie lo ha dicho, ningún medio, es que se prevé que la forma prevalezca sobre el fondo. Ya no importarían tanto los errores de la Secretaría para recaudar. Esto nos llevaría al caso de que se pudieran ver violados alguna garantía constitucional, inclusive. Entonces, esta reforma al artículo quinto del Código Fiscal de la Federación nos puede llevar precisamente a que se afecte el interés jurídico de las personas, si se malinterpreta. O sea, yo no estoy diciendo que el gobierno esté actuando de mala fe, ni mucho menos, porque al final las reformas son necesarias para levantar al país. Pero hay que tener mucho cuidado como ciudadano y como contribuyente al momento de cumplir con las obligaciones fiscales. Este es un foco rojo que nadie ha visto. Todo el mundo se ha distraído por el gravamen a las mascotas, o el gravamen a las hipotecas, en fin. Pero hablando en términos jurídicos, es una reforma un tanto de cuidado. Entonces, tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Además, entre otras cosas, también en materia del Código Fiscal de la Federación, nosotros estábamos acostumbrados a que un notificador, los notificadores de hacienda visitaban los domicilios, se presentaban, si no encontraban a la persona, dejaban un citatorio, y al otro día notificaban con quien estuviera. Hoy se prevé que todas las notificaciones se hagan a través de correo electrónico. Entonces, ¿qué va a suceder? No hay de que, no hubo quien recibiera. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Es bueno o malo? Depende, don Enrique, de los instrumentos que utilice la propia Secretaría. O sea, vamos a pensar. Usted debe, quizás, ser representante legal de una empresa. Si usted no verifica su correo en 10 días porque se fue de vacaciones, aparentemente usted tendría que ya estar enterado de un acto de fiscalización. Y si en ese sentido la Secretaría da por hecho de que usted ya lo sabe, pues vaya, pueden haber transcurrido muchos días sin que usted se haya dado cuenta que ya está corriendo un plazo para que usted presente papeles, por ejemplo. Ese es un tema muy delicado. O, por ejemplo, en el caso de liquidaciones del fisco. O sea, usted sabe que los mexicanos tenemos derecho de defensa. Existen recursos administrativos, pues para, en un momento determinado, conformarse sobre las resoluciones de la autoridad. En estos momentos son aproximadamente de 45 días hábiles. Hay una reducción significativa de más de 20 días. Entonces, vaya. ¿A 20 días? A 20 días. Entonces, en lo que reunimos pruebas, en lo que se hace un razonamiento jurídico, Ese es el punto. Entonces, hay aspectos de los cuales tenemos que estar más pendientes que preocuparnos de los gravámenes de IVA. La seguridad jurídica. Yo creo que hay que afinar la reforma. El presidente Peña Nieto tiene buenos asesores. De hecho, yo conocí a Luis Videgaray. Yo fui asesor en la Comisión de Hacienda y Quirito Público de la Cámara de Diputados en la anterior legislatura. Fui asesor de la bancada perista poblana. Asistía con el entonces diputado Juan Carlos Lastiri. Fui su asesor. Y afortunadamente pude ver cómo trabajaba Luis Videgaray. Le puedo decir que es un hombre brillante. Es un hombre que sabe perfectamente lo que está haciendo. Pero también hay que estar conscientes que no todos ellos tienen contacto con todos los sectores de la población. Y entonces, quizá, deban demostrar sensibilidad política y profesional también para analizar nuevamente algunos aspectos. Ahora, hablamos de lo que pasó con Alemán o con Luis Cortines. Los errores de Echeverría. Los de López Portillo. Los de los errores de Diciembre, famosos, que nos costaron tanto. ¿No le parece, contador, que Peña Nieto encuentra un rezago de asuntos que se fueron quedando pendientes por afanes políticos y no se encararon en su momento y de pronto nos caen todos encima? Por supuesto. Fíjese que a mí me llamaba mucho la atención el hecho de la disciplina económica que tenía el presidente Cerillo. Porque realmente si alguien, después del error de Diciembre, pero no solamente del error de Diciembre, sino también de las crisis, por ejemplo, del sexenio de Miguel de la Madrid, que heredó también un paquetazo. Él tenía que rescatar un país. Bueno, sí. Después llega don Carlos Salinas de Gortari con una visión sumamente diferente. Pero es Cedillo el que mejor cuenta, se entrega. Ese es el punto. Ernesto Cedillo es un hombre que a mí me parece un hombre sensato en términos económicos y en términos democráticos también, porque tiene su... como le diré, el señor tuvo sus virtudes. Con mucho gusto, contador Francisco José Romero. Vamos a ver en qué termina todo esto. Esto apenas empieza. Y tendré oportunidad de invitarlo otra vez, cuando ya tengamos más temas que comentar.